Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Raúl, lo primero que quiero saber es qué lectura hizo el gobierno de la provincia de Entre Ríos y usted en un área tan sensible como es el de comunicación acerca de las elecciones que han transcurrido. La verdad que hay una lectura que es del pueblo argentino. Claramente el pueblo argentino ha manifestado que hay una adhesión muy fuerte al gobierno de Mauricio Macri, a esta marca Cambiemos, que ha logrado establecer unas cifras muy importantes. Si vos tomás la comparación hasta lo de Entre Ríos, es menor que otras derrotas o que otros porcentajes de votos, que por ejemplo en la provincia de Santa Fe, por ejemplo en la provincia de Córdoba y en otros distritos. Bueno, Rodríguez Sá, te hago una contrapartida, Rodríguez Sá logró revertir 20 puntos en 3 meses. Bueno, esa es otra particularidad. Es una particularidad provincial que... De la lectura. Para observarla, sí. De lecturas de provincias que han estado en un esquema de diálogo, un esquema de entendimiento con el gobierno y hay otras provincias que eligieron otro tipo de relación y que fueron una confrontación más lisa y llana. Ahí anotás a La Pampa, por ejemplo, y San Luis en los dos pasó exactamente lo mismo. En el estricto punto comunicacional, porque los vencedores de Cambiemos dijeron no hubo un voto bolsillo, hubo un voto que tiene que ver con la moral, con los valores, con la apuesta del pasado, con la visión del futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos compartís que puede haberse dado comunicacionalmente esta votación por ese segmento, digamos, en particular? Y hay un poco de eso. Primero que la campaña ha sido nacionalizada. Hay un trabajo extraordinario, comunicacional. Seguimos con el OO. De Cambiemos, ¿no? Bueno, que ha sabido instalar en el imaginario nacional cuestiones que quizás son muy regionales. La charla que tenías acá ustedes, que tenían ese lindo reportaje ahí con Néstor, con Javier, demuestra que hay realidades muy, pero muy particulares, depende de la región. En Tucumán, por ejemplo, que se estuvo hablando hoy del tema productivo de los limones, en Tucumán el gobierno nacional ha hecho un aeropuerto internacional de cargas y sin embargo Manzur pudo retener su provincia a pesar de que el gobierno nacional ha hecho una inversión y te puedo asegurar que, por ejemplo, en el tema de los arándanos, eso le ha dado un potencial tremendo a Tucumán, quizás en desmedro de nosotros. Y sin embargo la gente de Cambiemos elige votar aquí, donde hay una comparativa que si te pones a observar fríamente nos redujo las posibilidades en comparación con Tucumán y sin embargo Tucumán elige una opción peronista para hacerlo cortito. O sea que está de acuerdo de que se votó no pensando en el bolsillo, sino a una especie de no sé lo que viene, pero apuesto. Tipo póker. Pago para ver qué hay, ya lo otro ya lo conozco, sería una cosa así. Exactamente, y de paso mandó a todo el peronismo a marzo. A marzo, a rendir examen, háganse cargo lo que hicieron. A estudiar, háganse cargo, muchachos aplazados, bueno, van derecho a marzo. Y entonces, y ahí te voy a meter un dedo en la saga, si la comunicación en eso fue de esa manera y el gobierno fue por la línea justamente del bolsillo, provincialización de la represa Salto Grande. Yo traje algo, yo traje algo que nos va a servir para hablar de ese tema. Provincialización de Salto Grande, si lo ponen al aire, ahí lo tenemos. ¿Querés pararte? Bueno, no sé si lo vas a ver de acá. Vamos a ver si... ¿Lo tenés claro? O querés, como vos quieras, si no nos paramos. Dame el micrófono inalámbrico, Juanquita, si ya... Creo que esta es... Lo ponemos a Raúl cerca del monitor, porque si no desde acá no lo vamos a ver. Pero te decía, provincialización de la represa Salto Grande fue uno de los caballos de batalla comunicacionales y el otro, ni más ni menos, el otro punto fue, bueno, lo que puede llegar a pasar si la justicia nacional falla en favor de la provincia de Buenos Aires y en ese marco el perjuicio en término económico que ronda los 3.700 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Entonces se hizo hincapié fuerte en el ámbito económico y lo que pasó y votó la gente no fue una cuestión económico sino una cuestión más que tiene que ver con lo moral. Entonces, nosotros ahí tenemos un cuadro que están viendo los televidentes. Esto es una evaluación, después vamos a ver una placa, ¿cuándo fue hecho esto? Bueno. Fíjate, gestión agregada, viste que la gestión se divide de muy buena, buena, regular, malo. Bueno, está agregado para que se entienda mejor. Lo verde es lo bueno, lo rojo es lo malo. Un excelente nivel de gestión. Bordet tiene 63 de buena gestión y 27 de mala. Macri tiene 60,2 y tiene 35 de mala. Pero lo local le gana ampliamente Bordet. Bueno, y sin embargo la gente... Se votó, no valoró gestión. Exactamente. Si querés seguimos con el cuadro que viene, ahí se muestra, fíjate, el gráfico de la gestión de Bordet. Está en su punto más alto. Está en la imagen positiva de Gustavo Bordet más alta que cualquiera lejos de la provincia. Bueno, entonces leyendo esto... ¿Por qué vota la gente otra cosa? Exactamente. ¿Y qué está viendo la gente? Vos decís, Bordet... Eso te lo preguntó vos. Lo están viendo bien al gobernador. Sí. Pero sin embargo votamos por cambio. También puede formar parte de esto que vos decías al comienzo. ¿Qué pasó en San Luis? ¿Qué pasó en La Pampa? Si hay realmente una diferenciación de la confrontación o de un diálogo amigable y que en estos términos se confunde. Que en estos términos se confunde. Esto yo creo que en una elección más localizada quizá tenga su referencia. Porque más adelante, vamos a seguir con los cuadros. Fijate que esto... Mirá, acá vas a ver una cosa terrible. Increíble esto. Esta es la encuesta que estuvo circulando y que dio el resultado exacto. ¿Pero esto cuándo te lo pasaron? ¿Esto lo hiciste después de la elección? O sea, es peor. Mirá. Lo sacaste... Me saqué las dudas el domingo a la mañana. Lo contrastaste y tenés que comprarlo de nuevo, esa encuesta. La verdad es que si lo hubiera tenido antes hubiera llegado con menos interrogantes. Pero me la pasó un amigo el domingo a la mañana. Lo juro por mi memoria. ¿Y cómo se...? Explícamelo comunicacionalmente cómo se entiende entonces ese 53,39. ¿Es exacto lo que salió? Exacto. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Una cosa increíble. Una cosa increíble. ¿Y te muero? Hay más, dale, dale, dale. Sí, sí, porque hay uno que está muy bueno. A ver. Vamos a seguir. Fijate acá la imagen de los intendentes. Ajá. También agregada, ¿no? Buena, mala. Bueno, arriba tenés el intendente de Chajarí. Que fue el que retuvo. Y el que retuvo y que ganó realmente. Fijate vos, en Concepción del Uruguay hay una fuerte derrota del oficialismo. Y es amplísimo el margen de la... Ahora, no es porque Laurito, la gente piense que es un mal intendente. Esta es la encuesta por la que se basó el gobernador diciendo que localmente la imagen es muy positiva de los intendentes del fecundicialismo. De los intendentes, fíjate. Pero no llega a revertir la oleada nacional. Gracias a esta encuesta sale a decir lo que dijo el gobernador. Porque el 71% de Sarubi en La Paz no se transforman en votos. O el 61% hay que tiene el intendente de Gualeguay. Lo lleva a lo local. Barisco tiene más imagen negativa que positiva. Y sin embargo... Pero 40.000 votos de diferencia, un poco más. 30.000 y picardos. 30.300 creo que son efectivamente... Quiere decir que hay una particularidad. Y bueno, y habla... ¿Cómo entendés entonces? Habla también de una sofisticación del electorado. ¿Viste? Que estamos hablando de otro sujeto político. Fíjate vos, esto está relacionado con el reclamo de Santo Grande, la provincialización. Ahí, yo no quise abundar mucho en cuadros, pero hay un cuadro... No me encanta que se haga un cuadro. Previo. Nos enseña a todos. Exacto, y además el televidente entiende de qué estamos hablando. Hay un cuadro previo... Aparte son los datos oficiales, no de una encuestadora cualquiera. Es la que manejaron ustedes. Ahora te muestro desde quién es la encuesta porque vale la pena... Pero la que asimilaron ustedes. Dar los créditos, ¿no? Volví al anterior, por favor. Me aburre. Fíjate vos que dos tercios prácticamente entienden que el reclamo es justo. Ajá. El de la provincialización. Bueno, sin embargo, a pesar de que el ministro Peña ha dicho... O el ministro Figerio... Figerio lo relativizó, el de arriba dijo no. Dijeron no directamente. Bueno, la gente entiende que el reclamo es justo. Bueno, y por último, fijate la encuesta y... De Julio Aurelio. Es de Aresco, de Julio Aurelio. 4.500 casos hechos entre el 11 y el 13. O sea, esto era una... Nada. Dos días corriendo. Completo. Corriendo. Así fue que se vieron los resultados. No, no, ha sido de... Si lo hubiéramos tenido antes, quizá hablábamos menos. Bueno, claro. Y sobre esto entonces se basó un poco, sobre estos guaritmos, se basó la campaña en dónde apuntar, ¿no? Claro, porque esto me refuta lo que te iba a preguntar. Hubo un error comunicacional en plantear en términos económicos la campaña para provincializarlo. Y en realidad lo que fue fue un voto moral y demás. Y ahora yo me respondo, teniendo todo guarimón. No. Evidentemente los registros daban que esos eran los puntos más sensibles como para apuntar por ese lado. Ahora, ¿por qué se da lo de Galimberti? Favorable a nivel del electorado y se da en la provincia negativo con una alta gestión también de visual que tiene la sociedad de Borreta. Exactamente. Bueno, son esos interrogantes que nos va a dejar el pueblo entrerriano y que yo creo que también hay una... Creo yo que los aciertos han sido a nivel nacional de ir sobre tres, cuatro ejes que han penetrado en toda la República Argentina. O sea, cuando vos decís a marzo estudiar, ahora, en serio, es a marzo estudiar cuáles son los temas comunicacionales acá. Y no sé si son los comunicacionales. No, no, obviamente que no. Son realmente políticos. Son estructurales. Son estructurales. Son estructurales del peronismo y de mucha gente que confluyó hacia el peronismo para apuntar con el voto. No te olvides vos que acá hubo una elección con el 57% de los votos. Bueno, y ahora se da este resultado que es muy contundente, muy claro y que no admite doble lectura. Gracias, Raúl, por venir. La verdad, impecable lo tuyo. Muchas gracias. Esperemos que hayan servido los cuadros para entender un poco. No, no, nos dejaste casaditos. Gracias, Raúl. Muy amable.